Acompañan a City Tour. I can feel your drum as steel, your voice has turned my noise again. In the air you make your plans, there's nothing I can strain. Rosario, a orillas del río Paraná, es una de las ciudades más importantes del país y vale la pena visitarla. La ciudad de Rosario invita a conocer sus atractivos turísticos, parques, monumentos, museos, la costa del río Paraná y sus islas. Además de la rica historia y activa vida cultural. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra emisión de City Tour. Estamos en una mañana hermosa, en un día perfecto, un sol espectacular, en Rosario, Santa Fe. Caminando a orillas del río Paraná. Miren lo que es este río, es espectacular. Por este lugar, por las orillas del río Paraná, la gente suele estar todo el tiempo haciendo deportes. Realizan todo tipo de deportes, es habitual ver gente corriendo, gente caminando, en bicicleta, en rollers, en todo. En skate también, en todo es habitual ver gente por acá. Ahora estamos avanzando hacia un lugar donde también se juntan mucho amigos, estudiantes, familias, parejas, gente sola, a tomar mate y disfrutar de la tranquilidad y de la belleza de este maravilloso río Paraná. Ahora te estamos mostrando el Parque de las Colectividades. Costea toda la barranca en la parte semicéntrica de la ciudad, con una imponente vista al Paraná y sus islas. También deja ver a lo lejos la silueta del puente en la localidad vecina de Victoria y toda la zona norte de Rosario. Este emblemático parque fue creado sobre terrenos del antiguo puerto de Rosario. El espacio comprende senderos, bicicletas, bicicleteros, luminarias de nuevo diseño, bancos, mesas y cestos de acero inoxidable, el circuito aeróbico, plaza de la salud y juegos infantiles de última generación. En sus inmediaciones se pueden visitar la Casa del Tango y la Isla de los Inventos. Estas pinturas cambian cada aproximadamente dos años. Dentro de dos años vuelven a realizar para ver quién va a ser la pintura de este lugar, que siempre cambian el diseño, los colores y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecerles de paso a todos ustedes que nos escriben siempre, que nos siguen, que nos mandan mensajitos hermosos por las redes sociales. Muchísimas gracias por estar siempre y por acompañarnos en cada programa que hacemos. Les comento que acá, como verán, hay esculturas, porque Rosario es una ciudad muy artística, que tiene arte por donde mires, pinturas, esculturas, muestras y demás. ¡Suscríbete al canal! Recién te mostramos las esculturas que pertenecen a la artista plástica Marta Minujín. Una artista plástica argentina conocida por sus obras vanguardistas, producidas principalmente durante los años 60, 70 y 80. Su obra de carácter conceptual, pop, psicodélico y de acción, se ha convertido en el paradigma de la generación Baby Boomer, que en los años 60 revolucionó las normas sociales preestablecidas y estableció una contracultura. Instaladas ya para quedarse, Rosario tiene montadas dos obras de Marta Minujín, que pasaron a formar parte del patrimonio de la ciudad y que integran el llamado Circuito Minujín, un triángulo de propuestas del artista plástica, conformado por los museos de arte contemporáneo de Rosario, conocido como Macro, y el Castañino, y la sede de San Cristóbal Seguros, que quedó inaugurado hace unos días. Se trata de Marzo y Abril, dos esculturas que la propia artista montó de frente a los viejos silos, transformados en el macro, y a las que definió como misteriosas, transparentes y etéreas. La palabra gracias quiere decir muchas cosas. Yo también quiero agradecer acá a Mónica, a Darío, a Alfredo Cherrara, a Ro, a Rodrigo, a Gerardo, que las hizo posible, que hicimos el Lobo Marino también estos meses del año, y pienso seguir haciendo los 12 meses en otras provincias o en otros lados. Yo cuando vivía en Estados Unidos y volví a Buenos Aires, vi que el hombre estaba tan alterado, que era a principios del 80, en los argentinos estábamos todos tan alterados después de la dictadura militar, bueno, ahí que empecé a trabajar con el arte de los griegos, el arte clásico. Voy a Atenas, porque me gano un viaje a Grecia, y ahí veo estas figuras, que es la primera vez que el ser humano se hizo a sí mismo. Y entonces decidí ir para atrás, y dejé el arte clásico para hacer esta figura. Hice los 12 meses del año que están inspiradas en esa figura. Cada una me iba diciendo, yo soy marzo, yo soy abril, no era que yo lo inventaba. Y tardé 30 días en hacer cada una de yeso. Después las llevé a bronce, y después las empecé a llevar de este tamaño. Así que ahora están diseminadas por toda la Argentina, y estoy feliz acá en Rosario, que una vez vine y hablé con Wiener para acostar el monumento a la bandera, pero no se pudo, pero ya quizás lo haré. Bueno, les agradezco a todos haber venido, y los dejo en compañía de las esculturas. Una iniciativa de una empresa rosarina, San Cristóbal, que ha decidido donar para la ciudad, para el espacio público, dos obras emblemáticas de una gran artista como es Marta Minujín, una artista única que ha hecho todos los meses del año, y que ahora en Rosario tenemos marzo y abril. Va a haber tres, es un circuito, donde vamos a tener, digamos, a marzo y abril, digamos, estas esculturas de Marta. Vamos a tener, tenemos una muestra, digamos, en el espacio de San Cristóbal, y vamos a tener también una muestra en el Museo Castañino. Así que invitamos a todos y a todas que recorran este circuito y se encuentren con la obra de Marta. Las dos esculturas de metal, dos figuras ubicadas de frente al macro y sobre una de las rampas de acceso, forman parte de la ciudad. Marzo y abril integran además la serie Los Meses del Año, que el artista realizó y de las cuales hay otros ejemplares en el Museo OAS de Washington, en colecciones privadas de Costa Rica y en otras ciudades de Argentina como Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. En todo momento, en todo lugar, cerveza salta. En City Tour, para nuestros viajes, entrevistas y eventos, siempre elegimos Jaque al Rey Zapatos, calidad y diseño. Entra a la tienda online www.jaquealrey.com.ar Hacen envíos a todo el país. Elegí Jaque al Rey. Hotel Patios de Cafayate Hospedaje de primer nivel, para las personas que aman viajar, la comida con personalidad y fundamentalmente la cultura del buen vino. Peña Boliche Valderrama El templo mayor del folclore Vení a disfrutar una noche de tradición y folclore Única en el país Te esperamos en San Martín y Esteco Viracocha Comida regional y andina El arte del buen comer Los platos y cervezas se elaboran con materia prima de calidad y de modo artesanal Municipalidad de La Falda Ciudad Serrana Experimenta el contacto con la naturaleza y las sierras Disfruta de la gastronomía, la música y la danza Te esperamos Bodega Hemsi Valle de Cafayate, Salta, Argentina Disfruta de los exquisitos vinos Toki The present has no river The present has no river